Viene a poco metro, mientras que pasan muchas caretas, muchos disfraces, ahí veo venir también del corazón, del corazón de San José de Mayo, San José, Uruguay, Arrasa Zamba, la palabra lo indica, otro conjunto de zamba. Mientras ahí los personajes, se viene, bueno vienen más personajes y atrás de ellos viene Arrasa Zamba, vamos que vamos. Mientras tanto, bueno después que termine todo, me encanta, si da el tiempo, come una piscita o vemo, vemo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Una cosa que yo no entiendo es la seriedad brutal de los colaboradores. No lo entiendo. ¿Por qué no tienen un poco de sonrisa? ¡Gracias! 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 Más allá, más allá, más allá, más allá, la avenida Se ha llegado a la bonita brindar La compañera, la pinta es la paz En el bosque, en el bosque, en el bosque, en el bosque Contra el bosque, en el bosque, en el bosque ¡Aquí! 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 ¡Aqu Dice, ¿dónde está? ¡Viva la teoría! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!